Se que te puedo llamar para estar junto a mi Yo se que tu vendras y lo mejor me sabes escuchar Para darme valor Hoy se lo que debo ser y nunca mas regresar al dolor Si no lo puedo ver enséñame Pienso que las cosas suceden y el porqué solo esta en mi mente Siento que sola no lo puedo ver hoy Hoy, hoy Ahora se, todo es diferente Veo que nada nos entieres Yo lo sé Mi mejor amiga eres tú Chicos y aquí están los resultados Venus 3 votos Abby Bobo Inable esta vez solo obtuvo un voto Por Twyla votaron Ale y Flowersan La bella Frankie obtuvo 4 votos esta vez Tiene Laguna Blue con 9 votos Sigue Elizabeth con 4 votos Esta es Beeperine que esta vez obtuvo 3 votos Y por último Clouding Wolf con 1 voto Ahora veamos el resumen Queda Laguna en primer lugar con 9 votos Franklin en segundo lugar con 4 En empate con Elizabeth Recuerda, vota ahora Vota por tu favorita Hola amiguitos Bienvenidos a Cuentos y Noguete de Adri Hoy les traigo un nuevo video de Monster High Y esta vez vamos a abrir a Laguna Blue ¡Yeah! Me encanta esa muñeca Así que recuerda Sigue votando por tu favorita Vota ahora en los comentarios ¡Vamos allá! Y aquí está la ganadora Laguna Blue ¡Guau! ¡Qué linda! ¡Qué ojos más bellos! ¡Vamos a abrirla! Ella es la hija del monstruo marino Es una chica relajada, amable y considerada A la cual le encanta nadar Y es muy buena en ello Ya que siempre sale a flote Trae una cartera en forma de almeja De color rosa Y se puede abrir Vamos a echar dentro su pasaporte Esta chica lleva una vida de ultratumba activa Y le encanta hacer surf y correr en la playa Sin embargo, a pesar de ser un monstruo marino Los deportes de tierra se le dan muy bien Trae una peineta verde Y unos aretes rosas en combinación con su cartera Miren su pelo rizo ¡Qué lindo! Con sus mechones azules Estos mechones los tiene por bañarse en la piscina de Monster High El cloro los pone de ese color Trae un vestido de vuelos Con estampado de óvalos Miren sus manos de monstruo marino Sabían que la comida favorita de Laguna es el sushi Miren, se les quitan las aletas de las piernas Vamos a quitarle los zapatos para verlos mejor Traen una rosa en combinación con todo su estilo Y no tienen tacón ¡Qué curiosos! Entre sus mejores amigas están Franklin, Draco Laura, Claudín y Cleo Laguna tiene por mascota a una piraña llamada Neptuna Bueno, amiguitos Les mando un beso y un gran abrazo a todos Sonrisitas de nieve Cállate de calent Un rayito de sol Arrasito con leche Pa' vivir Para darle sabor a todo Lo que de probando se queda triste Se queda solo Quiero un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Esa niña que...